Bueno, mi nombre es Goku Naruto y mi materia favorita es física termonuclear Y como esto no lo dan en la escuela, yo bajé unos tutoriales de internet y ya hice mi primer catalizador de protones Yo no sé por qué este me cae bien, mire Ven que este sábado a las 9 y 15 los compas se vuelven profesores suplentes Esto y mucho más en ¿Quién te ve? El nuevo humor de Panamá ¡Gracias!